¿Qué tal, Samanda? ¿Cómo están? Si lo tengo que reducir ya el saludo, qué horror. Débete a checar. Pues es que ya me dijeron. Ya se me dijo, inclusive se me repitió. Andita, son las fucking 7.40 de la mañana en domingo. Jules, ¿hace cuánto...? Bueno, tú estás chavo. ¿Hace cuánto no te despertabas a esta hora en domingo? Hace... unos buenos días. Esa es una respuesta muy ambigua, pero es válida. Vamos caminando al autódromo. La última carrera NASCAR del año. Estoy muy nervioso. Como pudieron ver en el video de ayer, la neta no. Tuve un buen día en las qualis y prácticas. No pude dormir bien. Tuve hasta un poquito como de ansiedad en la noche, medio de... Sí, no dormí bien. Estuve pensando todo el tiempo en eso. Tengo como comezón en todo el cuerpo. Raro, raro, raro. Ahorita esperamos llegar, relajarnos un poquito. Echarnos un cafecito, despertar full ahí. Podemos ver atrás al Papu haciendo lo que mejor hace. Después de editar y grabar, miren nomás. Ese estilo es infalible. Y pues bueno. Raro todo, hermano Rodríguez. Ahorita nos vemos. Ya he terminado con esta temporada. Adiós. 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 Buenos días. Buenos días por la mañana. Qué bárbaro. Regis. Aquí andamos, pa'l frío. Ah, ya con presentes y todo pa'l arte de una mañana. Navidad come early. Me bebía. No, si supieras lo que es, güey. No es un presente. Es un Nomex que le había prestado a Haro. Para que corriera ese Nomex de Axel. Oye, ¿y cuáles estás pidiendo? Qué buena manera que Red Bull me regaló una chamarrita, güey. Sí, pues... ¿Qué onda? ¿Cuánto estás pidiendo por este? No, no. No sé dónde. ¿Traigo ahorita? Permíteme ver mi diferencia. Buenos días. ¿Qué dices? ¿Qué dice la mismísima? ¿Lista para romper madres? Eso, me gustó el... Lo vamos a dar bien hoy, mi reina. Hey, hey. ¿Cómo andamos? Yo le puse Alí. ¿Alí? ¿Se llama Alí? Sí, se llama. Alí. Vamos a romper madres. Pues bueno, ha llegado el momento de vestirnos y darle a la última carrera del año. Y... Y, y, ¡ay, no! Y, y, y... Y, y. Y, ¡ay, y, y! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.